les voy a enseñar cómo exportar los análisis de costos sanitarios desde el s10 a pdf a word y excel una vez que tengan ya su análisis de costos sanitarios terminado e incluso ya como ven acá tenemos el costo directo ya se ha procesado entonces vamos a ir aquí estando en el sub presupuesto vamos a ir acá en la vista preliminar y nos vamos a análisis de costos sanitarios formato s10 varios por hoja luego le vamos a dar en aceptar y estando aquí pues podríamos ir acá a imprimir pero aquí no sucede un error de que me está eligiendo la impresora como para ya imprimirlo pero yo lo que quiero es pasarlo a pdf entonces sí y si nosotros queremos usar esto tendríamos que cambiar algo aquí presionamos la tecla windows escribimos impresoras y escala y luego vamos a buscar nuestro lector de pdf en mi caso es adobe pdf y lo voy a establecer como predeterminado ok luego voy a cerrar y voy a ir a imprimir y observen como ahora sí me sale impresora del sistema adobe pdf le voy a dar ok y aquí le voy a guardar ya está pero miren cómo ha salido ha salido de una forma incorrecta entonces lo que voy a hacer es reemplazarlo no porque ha salido esto básicamente tenemos que hacerlo de nuevo análisis de costos sanitarios ahí está le damos en aceptar y aquí le voy a cambiar a 150 para tener una mejor vista entonces luego ya le doy en imprimir y lo voy a dar en estar sí y observen que ahora sí ya se ve de una manera adecuada bien ahora les voy a explicar cómo se estaría haciendo para pasarlo a excel le vamos aquí donde está este mensajito de exportar y vamos a elegir lo que es excel 5.0 le damos en ok y luego simplemente lo guardamos ya está minimizamos y vamos a ver qué es lo que ha pasado con este archivo lo vamos a abrir lo que acabamos de exportar aquí nos dice que se ha encontrado un problema pero ustedes le van a dar en sí aquí también le van a dar en aceptar y aquí lo van a cerrar entonces tenemos aquí los costos sanitarios que se han exportado al excel vamos a cerrar el archivo y ahora les voy a enseñar cómo pasarlo a word entonces lo vamos a dar acá en exportar y vamos a elegir al word de acá le vamos a dar ok y le voy a dar aquí en guardar ahora vamos a abrir este archivo ahí está nos aparece este mensaje de aquí y nos está diciendo que lo está bloqueando y tenemos que cambiar esa configuración en los archivos de centro de confianza le voy a dar en aceptar y luego me voy a ir acá archivo acá me dice más opciones centros de confianza configuración de centros de confianza aquí donde dice configuración de bloqueo de archivos y tengo que quitar esta selección de acá una vez que esté así le voy a dar en aceptar a ver me parece que aquí también lo voy a poner aquí en abrir y permitir edición aceptar aceptar y vamos a volver a abrir ahí está ya se ha abierto nuestro archivo y lo tenemos aquí en word entonces como ven ya tenemos nuestros análisis de costos unitarios en word excel y pdf un dato más que les quiero mostrar es que si ustedes se van aquí en el presupuesto general no van a poder realizar las de exportación siempre lo hacen desde aquí desde el presupuesto